Vamos a iniciar, el tema se llama y se titula La Cumbia del Sol A la manera y en el ciro del sonido Fuego Latino Vamos a bailar échale Échame de salsa Échame de salsa Fuego Latino Échame de salsa Víjate la Cumbia del Sol chamaco Vamos a comenzar con la Cumbia del Sol Échame de salsa Échame de salsa Que comience la Cumbia, échale Échame de salsa Rómpelo Súbale Bien Ahí está la organización, carquitos Toda mi gente de Santa Cruz, el bravo Sabroso Ahí está mi canal, el sonido Gorila Para el chino y el guti Muy bien, el cabareja le mandamos un saludo Sabroso Sabroso Y comience la Cumbia del Sol, échale Échame de salsa Échame de salsa Súbale Súbale Fuego Latino Fuego Latino Fuego Latino Fuego Latino Fuego Latino Fuego Latino Oye, esa va la Cumbia Y dice Oye, cómo se llama, dice Se llama la Cumbia del Sol Ahí Ya nos acompaña Luis Hernández Esa noche de los inigualables interactivos Chemaixá Don Luján Vengan con el Fuego Latino Sí, señor Súbale Socorro Venga Sabroso Venga Sabroso Venga Sabroso Y dice Vamos a comenzar con la Cumbia Rica Sabroso Se llama la Cumbia del Sol Esta noche para bailar y gozar Anderé Súbale El Tallito de Guajimalpa Llegan los hermanos Dwanqui Ya nos acompaña la banda del Cerrillo Mis Hermosas Esta noche con el fabuloso Rayón Fuego Latino Sabroso Y dice Ahí está mi canal Samuel TV Todo la mató que nosocó con baña El famoso Samuel TV Los Frumas TV ¿Cómo dice Puro sabor Echame la cumbia del Sol Echame la cumbia del Sol Sabroso Qué bonita esa cumbia Vamos a comenzar Esta noche ya nos acompañan las chubibaras Hoy le mandamos un saludo a este servicio Con la cumbia Échame de salsa fuego latino Échame el sabor Dice Ahí Qué bonita esa cumbia del Sol Atene que estamos iniciando con el puro sabor a Guajimalpa Ya nos acompaña mi canal famoso Rudy Vicks La nueva historia de Tlalepanta Hoy le fue con el latino Súbale Qué bonita esa cumbia del Sol Hoy nos acompaña mi valedor Perdecito de Guajimalpa Los destructores llegaron ya Súbale Cómo me gusta ese cachito que hay sabor Dice Porque yo te seguiré hasta que Dios Te empresa vida Con tu ritmo y tu sabor me moriré Vamos a bañar ahí siempre con su padrino Ahí se me ha quedado el Morsa Siempre fuego latino Échale Súbale Fuego latino Oye que el sabor Ya nos acompaña el delorioso Club Pomos Y cuando ellos me van a dar el famoso Yerciño La Farra Mi canal Yerciño La Farra Súbale 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 Ah Y dice Ahí la va Vámonos a bailar Esta noche llegaron los celebrantes Ahí se ha viajado el pequeño Tadeo Mis señores El horizonte La va de esos Coyacán Siempre con el fuego La va de esos Coyacán Siempre con el fuego Bainando cumbia cumbia del sol Échale sabor Y dice Y a mi canal Darío Yo voy a la banda de San Nicolás Súbale Nos acompaña Esta noche Ya se va Pegajosa mi pueblo Pegajosa Súbale Y dice Ahí Oye como se llama Que es sabor Sabrazo Cumbia Esa es la cumbia del sol Esta noche iniciamos Iniciamos ya Aniversario de los abonosos Los abonosos Crazy Boys Esta noche La música que se ha conquistado